¡Suscríbete al canal! 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 lo que tú decías, casi más, un poco casi teórico, más que práctico. Sí, es como eso, la verdad. Igual nosotros tratamos de hacerlo más entretenido, hacemos una elongación un poco más dinámica, pero ya va en eso, y en la conversación. Claro. ¿Tú dónde estás entrenando actualmente? ¿En qué recinto? Nosotros estamos entrenando en el CEO. Claro, y ahí por lo menos... Y en el Ramos por el Contre. Claro, y ahí por lo menos, claro, me imagino que el reencuentro también fue algo muy bueno para ustedes, como de volver a tirar la talla, el día a día, ¿cómo fue esa? ¿Qué han conversado durante estos días de que han podido volver a entrenar dentro de lo posible? Bueno, hemos conversado con cada uno como de sus respectivas situaciones. Por ejemplo, Susana estaba preparando su grado, su examen de grado, así que Nassu estuvo bastante concentrado en este tiempo donde estuvimos en cuarentena. Lo dio esta semana, lo dio como o fue la semana pasada, no me acuerdo. Pero fue como tres días que estuvo ahí como Rodrigo ahí tuvo, consiguió pesa y lo entrenaba ahí en la casa. Rodrigo Rojas, ¿no? Sí, Rodrigo Rojas. Y yo aproveché primero una mini vacaciones, me volví a estudiar. ¿Ya? Retomé mi estudio ya que tenía ya dos años ya sin congelado. ¿Ya? Así que dije ya aprovechando de estudiar y me metí. ¿Tú estudias ingeniería comercial? Sí, yo estudio comercial en la Chile. Claro. Y ahora me imagino que modalidad online dentro de todo, en la casa, también ahí sirve también para, digamos, dado que no puedes practicar tan normalmente tu deporte, también sirve también para estar, para que el tiempo pase un poco más rápido también, ¿no? Sí, porque al final uno en la casa ya está bien un tiempo, uno se acostumbra como dije, oh, estoy en la casita, estoy relajado, pero ya después uno no encuentra qué hacer. Claro. Entonces ya el hecho de poder tener como mis clases, a pesar de que sean online, te demanda tiempo. Claro. Y ahí tienes algo en qué ocuparte y en qué qué hacer, que es lo principal yo creo que de los problemas de la gente en general. Claro. Que no encuentran qué hacer en sus casas. Exacto. ¿Y cómo van esos estudios? Sabemos que tuviste muy buen puntaje, por lo que fuiste a ingresar a la Universidad de Chile, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo ha sido ese retomar los estudios? ¿Te costó? ¿Se te hizo fácil? ¿Cómo dentro del modo académico? Mira, la verdad, me gustó mucho poder volver a estudiar. No sé por qué. Ya. Pero así como que estaba como, oh, chaval, ya tengo que estudiar, tengo que estudiar. Pero aparte, yo ingresé a mis clases ahora este semestre. Ingresé un mes tarde. Ajá. Yo me matriculé un mes tarde en la universidad. Ya. Entonces me tuve que poner al día como de un mes de clases. Ya. Como en una semana o dos semanas. Porque venían los, como las solemnes, que son como los controles o las pruebas principales. Sí, sí. Y eso igual me mantuvo así como muy, muy enfocado en los estudios y la verdad me gustó. Como que extrañaba como esa presión de ya, pues estudia, 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 que si no te va a ir mal y tenés que pasar los ramos y todo. Claro. O sea, dentro de todo el contexto trágico, digamos, que tiene una pandemia, ¿para ti te sirvió un poco de, te sirvió, te sirvió como una oportunidad, digamos, para retomar algo que también te gusta? Sí. No, me sirvió bastante para retomar los estudios. A mí me gusta mucho estudiar, soy una persona bastante como inquieta en términos intelectuales. Vale. Sí, me aburro rápido. ¿Ah, sí? Pero como estoy a prisión, como que me motiva. Y dentro, por ejemplo, de un año, digamos, normal, comillas, como este, ¿te hacía falta, te hace falta de repente poder tener esa oportunidad de estudiar? Sé que por tiempos es mucho más difícil de compatibilizar que ahora, pero durante un año normal, ¿cómo lo haces con los estudios? Sé que dijiste que estabas congelado, pero ¿cómo es? Ahora, por ejemplo, cuando se retome un poco una normalidad, ¿piensas seguir igual estudiando online o congelar? ¿Cómo tienes pensado ese aspecto? Yo últimamente he pensado que ya es momento como de retomar los estudios y ya darle como la prioridad que merece, porque al final aquí en Chile necesitamos de los estudios para poder seguir viviendo más adelante nosotros los deportistas. Perfecto. Entonces, si yo planeo continuar mi estudio, si la modalidad online se mantuviera, para mí como deportista sería perfecto, pero si es que no, tendría que hacer un esfuerzo también de mi parte y darle la importancia que tiene. Pero dentro de todo, un deportista tan joven y tan capaz también yo creo que, o sea, no es lo ideal, pero también se puede, digamos. Pero, ¿hay llegado un momento en que tienes que decidir un poco en qué priorizar? Sí. por ejemplo, yo hace, bueno, hace dos años, cuando decidí congelar, yo quería ir al mundial universitario y quería representar a la Universidad de Chile. Ya. Yo tuve problemas con un ramo que no pasé y tuve que renunciar a mi carrera y no pude participar en el mundial universitario. Así que, porque yo antes estudiaba civil. Ya. Ahí te cambiaste. Ya. Y me cambié. Entonces, ese año, me tomé el año, me concentré en el deporte y fue el año de los Juegos Subamericanos y del mundial, del mundial adulto. El mundial de Madrid, ¿no? Sí. Perfecto. Me concentré, dije ya, no importa, no voy al mundial universitario, me voy a concentrar en los otros. Y la verdad que fue un año bastante bueno, no se conseguía una medalla mundial en adulto hace 10 años. Claro. Así que fue, de verdad, un muy gratificante resultado, a pesar de todo lo que fue, de todas las malas cosas que pasaron. Claro. A principios del año ya al final se cerró bien, la verdad. Claro, ese fue todo un hito, aparte, en Madrid en 2018, ¿no? En diciembre. ¿Cómo? Sí. Ahí fue, claro, dentro de todo, estaba, antes de investigarte acá, estaba, bueno, leyendo una entrevista post que viste después de ese triunfo y decías que tu gran meta o te ves como un campeón olímpico, como medalla de oro olímpico. ¿Tienes este mismo pensamiento casi dos años después? Sí, yo todavía creo que yo voy a ser el campeón olímpico. Ajá. en Tokio. Yo sé que es difícil, es un logro bastante alto, pero yo veo posible, yo conozco a la gente de mi categoría, yo conozco mi encuentro, yo he visto que tengo resultados y que puedo lograr las cosas y en verdad no es solo un sueño, yo veo que es real. Claro, aparte, el karate como disciplina a nivel, no solamente de tu parte, también, por supuesto, pero ha demostrado de que, bueno, Valentina Toro, campeona mundial juvenil, Rodrigo Rojas, campeón también en su categoría, o sea, el karate ha demostrado de que puede estar ahí peleando el primer nivel en las distintas categorías que ustedes tienen, ¿no? Sí, no, karate, yo creo que en general en Chile como karatecas hemos tenido muy muy buenos resultados en el último tiempo, sobre todo Joaquín con su medalla de Juegos Panamericanos, Susana también, no sé, en general hemos tenido buenos resultados, hemos ido trabajando bien nosotros como equipo. Qué buena. Y eso es gratificante también. Claro, estamos con Camilo Veloso, karateka del Team Chile, te quería preguntar, va, ya yendo un poco más a tu historia, más personal, cómo sé que, aparte, imagino que este cambio, digamos, es brusco, después de casi 15 años más o menos que ya practicando este deporte y no poder hacerlo normalmente debe haber sido un cambio muy brusco, porque lo has hecho prácticamente toda tu vida, ¿no? Sí, no, sí, yo partí a los 8 años más o menos haciendo karate, entonces... ¿Qué te conquistó? Sí, fue un... ¿Ah? ¿Qué te conquistó de este deporte? Mira, ¿sabéis qué? Más que una conquista del deporte, yo partí haciéndolo por acompañar a mi prima. ¿Ah, sí? Sí, porque ella quería ir a karate, pero no quería ir sola. ¿Ya? Entonces mi tía me invitó a mí y a otro primo a que fuéramos con ella a acompañarlo. ¿Y tú con ganas de ir o como obligado? No, no, yo igual dije ya vamos. Así como... No problema. Buena. Sí, y de ahí con el tiempo, bueno, mi prima se retiró, bueno, y mi reprimo también con el tiempo y yo seguí haciéndolo como por, por así decirlo, como por costumbre, por... Porque era como mi deber, por así decirlo. ¿Ya? Porque era un compromiso conmigo mismo. Ah, contigo, contigo, no es que le tenías que deber... igual mi papá jugaron un rol súper importante en eso. La idea es que cuando uno es tío dice que ah, pero es que hoy día me quiero ir a karate. Sí. Y cosas por el estilo y mi papá me dice no, ya, no vais, pero no vais más. Ah, claro, o lo tomás en serio o no, pero no más o menos. Sí. Perfecto. Y ahí... Así que, bueno, ya, 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 Y ahí como empezar a verte como algo más profesional, ¿cómo fue, fue gradual o fue algún episodio que marcó como sabes que yo quiero hacer esto cuando adulto y quiero competir en serio por Chile? La verdad, no, ya como a los 12 años salió un proyecto del IND que se llama el CET ¿Vale? Y era el centro experimental de talento. Ajá. Y entre eso teníamos allá, trabajábamos con tres coach. ¿Ya? Uno era Eduardo Salgado, Daniel Alepín y Daniel Galás. Ajá. Eran los tres coach que estaban parte de ese proyecto. Ajá. y Daniel Galás es el hijo de mi primer profesor. Ajá. Y cuando salió este proyecto, el Daniel habló con mi profe y le dijo que le enviara a unos chicos para que fueran parte de este proyecto. Ajá. Y entre esos niños yo estaba. Y ahí en ese entonces nosotros entrenábamos en el K. Entonces entrenábamos de luna a viernes de seis a ocho en el K. Ajá. Y eso fue cuando tenía como once años al final de... Cuando tenía como once años. Y siempre te... Al final del... ¿Y siempre te sentiste como que destacaste o era... Te veías como uno más como un poco hobby? Yo creo que siempre como que destaque porque igual lo hacía como... Era como esforzado. Ya. Siempre trataba de corregir cada cosa que me decías como que siempre lo hice de cierta forma profesional. Perfecto. Y ahí como... Claro. Tuviste... Imagino que cuando chico igual era... Tuviste como una infancia normal de los amigos del colegio. Tú, pucha, no puedo salir porque tengo que entrenar. O cómo fue ese proceso digamos de adolescente, preadolescente que igual para todos los deportistas que no han contado su experiencia es como... No es una... Digamos un crecimiento... Es muy lindo ser deportista pero también no es un crecimiento digamos como un niño común y corriente, ¿no? Sí, es verdad. Por ejemplo, yo no iba a fiesta pero no era porque... La verdad nunca me llamaron la atención. Entonces como que siento que no me perdí tanto a veces. A veces siento que sí me hubiera gustado como salir a carreter más quizás pero... De otra forma también lo veo que tampoco me interesa tanto ese mundo. Claro. Ese mundo te puede llevar por el mal camino y a veces trae consecuencias más complejas. Y ahí, claro, se te fueron dando los resultados... Me han contado, hay gente que sale mucho más, nuestro director también puede dar fe al asunto. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, y tu crecimiento, tu desarrollo cuando te... En el circuito del karate chileno, claro, hay una generación, digamos, tú tienes 24 años, hay una generación que como decías tú y como contabas al principio, se lleva muy bien entre ustedes, no por lo que percibo. Aparte de que se ayudan un poco para entrenar y para crecer en conjunto, se lleva muy bien también. Dentro de todo ese aspecto social que no pudieron tener muchas veces, está compensado ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se compensó harto como con el círculo de karate al final. Si bien llegamos a conectar desde otro punto de vista, no como directamente de la sociedad, sino que por través del deporte, yo creo que uno de los mejores compañeros como de vida en general sí salen del deporte. Y ahí tengo una gran relación con mi amigo Germán Charpentier que propuso matrimonio en Juegos Panamericanos también fue una gran noticia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Son enamoradísos los karatekas, parece? Son bien románticos. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Uno más que otro, pero como de todas partes. Qué bueno. A ver, se lo escucho también. ¿Cómo, digamos, en una época normal, digamos, como karate, como hacen a su asaito, cómo es su, imagino que después de un torneo hacen alguna ceremonia, cómo hacen algo, tienen algún como rito común? En general, por lo menos, yo creo que nos juntaremos dos o tres veces al año y quizás hacer un asado. Ya. Entre todos como los amigos. Ya. Pero cuando los campeonatos son más internacionales, sí nos juntamos y hacemos un carrete juntas y con todos los chicos de karate. Entonces, en general, el ambiente de karate es un ambiente súper como cohesionado. Perfecto. Es muy, de verdad, es muy, muy grato el ambiente. Yo con mis rivales de categoría nos llevamos súper bien. Hemos viajado cuando nos ha tocado viajar por las nuestras. Hemos viajado y nos habíamos quedado juntos, hemos arrendado casas y de verdad. Qué buena. Y ahí hasta hablabas de tus rivales a nivel internacional. ¿De dónde son tus competidores? Así como dentro a nivel mundial en tu categoría, ¿cuáles son, digamos, las potencias del karate a nivel internacional? En mi categoría está Japón. Ya. Claramente. Francia, también una potencia bastante fuerte. Turquía, Irán, Brasil. Y esa como convicción que muestras, digamos, cuando dices yo me veo como campeón olímpico, ¿también se basa dentro de todo en viendo cómo te llevas tú con tus competidores o es un pensamiento netamente por las condiciones que te ve en ti? No, yo porque en general yo he competido contra todos ellos. Por ejemplo, yo he competido contra el francés que fue el campeón del mundo en Madrid. He competido contra dos veces y la primera vez perdí 2-0. Ya. Pero fue netamente como por fallas técnicas porque yo tenía un pequeño tiempo yo estaba planeando tenía una estrategia pero la estrategia no contemplé que el señor del marcador iba a dejar correr el tiempo. Ajá. Cuando dijeron llame, ahí deberían parar el tiempo y lo dejó correr y se acabó. Ya. Entonces mi estrategia no funcionó porque el señor cometió un error. Ah, o sea por culpa del árbitro, digamos, por el señor juez. O sea, yo no sé si mi estrategia hubiera funcionado pero yo tenía una estrategia y yo la veía real. Y luego con él competí un año después en el mismo campeonato y perdí por uno perdí dos-1. Ah, hasta ahí. A pesar de que yo iba ganando y fueron los últimos tres segundos que fue, bueno, fue un error mío pero ese error ya se aprendió, se procesó y no. Claro. Entonces la tercera debería ser la S. ¿Ya no? Sí. Perfecto. La tercera sería la vencida y tenemos la opción de los Juegos Olímpicos y ya está clasificado así que ahí vendría la tercera. Y ahí tú todavía no estás clasificado. ¿Qué te falta? ¿Cómo debería darse esa clasificación para ti de aquí cuando se pueda por supuesto? ¿Cómo va la planificación para intentar meterse en Tokio 2021? La planificación de clasificación bueno, era a través de un campeonato preolímpico que se iba a hacer en mayo, fines de mayo, este mayo, en París. Toda la pandemia se suspendió y se postergó a el próximo año a principios de junio. Perfecto. Por ahí por el 10 de junio aproximadamente. Perfecto. La clasificación que a nosotros como Chile en general nos queda sería a través del preolímpico donde clasifican los primeros tres por cada categoría. Perfecto. Entonces se hace una llave normal y después entre los cuatro finalistas se hace un round robin que es un todos contra todos. Ya. Perfecto. Y ahí los mejores tres clasifican a los Juegos Olímpicos. Y esa es digamos suena feo decirlo a muerte pero es como a morir o sea es jugarse por todo. Interesante lo que contabas también de tus estrategias que claro dentro de todo tú tienes que conocer muy bien a tus rivales porque eso te da toda una planificación antes de una pelea ¿no? Sí. Yo creo que bueno yo en general soy como de analizar a mis rivales pero durante la pelea si bien hago el trabajo como de analizar los previos a decir como a ver él hace esto con esta guardia lo tengo como como bajo perfil como un por si acaso pero en general yo soy muy como de analizar durante la pelea porque las condiciones cambian mucho claro a pesar de que igual siguen como su estadística y todo eso claro y ahí también hay algo de digamos en la misma pelea claro que no tengo que tiene que ser tan planificado algo también que va un poco por la intuición por las sensaciones también ¿no? como que siento que lo puedo ganar por acá también ¿no? sí también va como bueno eso del centro que le puedo ganar por acá también va con las estrategias que uno plantea claro y de la forma en que uno pelea o sea tiene un sustento racional sí por ejemplo hay gente que le gusta más irse como a los combos por así decirlo de una forma que es como más apegarse ¿vale? a mí no me gusta tanto ese lado como esa forma de competir y sino que más por el lado estratégico por ejemplo sacarle falta ya hacer pasividad de ese estilo de cosas entonces como generar una presión que quizás al otro le cuesta un poco más controlar que a mí claro entonces ponerle más estrés a él que a mí y yo controlar ese estrés claro tu estrategia es más como buscar el error del rival ¿no? sí tu forma de pelear y generar errores generar errores ¿cómo se genera? eso me parece muy interesante como por ejemplo una pelea ¿cómo se genera un error? para que también la gente que quiere aprender más de karate entienda un poco cómo es todo lo que se piensa durante una pelea por ejemplo bueno lo principal mientras más información tenga tu oponente o tu adversario él tendrá más cosas que analizar por lo tanto a través de eso se generan un mayor tiempo de respuesta por ejemplo si ya se demora medio segundo se va a demorar 0,6 segundos que ya es un si bien es mínimo esas cosas hacen la diferencia claro al hacerle no sé una finta y que el oponente reaccione de cierta forma también es un error claro como que él reaccione de forma mala a tu estímulo esas cosas también se pueden aprovechar entonces yo soy un competidor que en general da muchos estímulos que estoy cerca que estoy lejos que te hago una finta con la mano que te hago una con la pierna entonces genero estímulos a través de eso claro que interesante porque hay toda una cuestión mental más allá de todas las capacidades técnicas físicas que se debe tener hay todo un juego mental también que durante una pelea que aparte son cortas son cosas que en segundos se puede ganar o perder un campeonato mundial sí en segundos imagino que claro y eso son una concentración máxima ¿no? ¿cómo te en la previa pones tú de una pelea ¿cómo eres? ¿te pones ansioso? ¿o te despejas libremente? ¿ya que te veo muy inquieto también intelectualmente ¿lees algo? ¿cómo te manejas antes de una pelea? en general como que mi proceso como de calentamiento igual ha ido variando pero a medida que estoy como genero como confianza en mí lo mismo así como voy a ganar como confía en ti cosas de ese estilo como auto instrucciones como cosas de ese estilo soy un poco más de de general previo a un combate como concentrarme como me siento bien los hombros como que me chiqueo como claro como una autoanálisis antes de de una pelea para para convencerte de que de que puedes ¿no? de que estás capacitado de ganarla perfecto se entiende perfecto interesante todo este mundo la psicología detrás del karate que nos cuenta Camilo Veloso nuestro karateka del Team Chile el karate también te te dio el amor ¿no? te ayudó a llegar al amor te enamoró ¿cómo? cuéntanos un poquito no quiero ser un copuchento de la vida privada pero ¿cómo fue? ¿y cómo cómo es que desde Ucrania te conquistaron te conquistó el corazón? bueno la verdad es una historia igual bastante bonita creo yo a ver somos todos odios como un cuento de hadas al final tener relación a distancia igual es complicado sí también me ha encontrado yo creo que no toda la gente puede si bien puede haber un esfuerzo pero no toda la gente puede bueno esto fue nosotros nos conocimos en un training camp ya que nosotros estuvimos en Ucrania durante dos semanas previo a una competencia perfecto así que bueno ahí nosotros empezamos a conversar ella era local y tu visita ¿cómo? ella era local y tu visita digamos y fue en Ucrania o sea ella tú llegaste y fue como el local y yo la visita perfecto empezamos como bueno primero hicimos como una junta así como entre Chivas de Ucrania y algunos de Chile estuvimos conversando tiramos la talla y un día estuvimos conversando como por Instagram en inglés imagino ¿no? ella me habló primero ah en inglés sí en inglés perfecto bueno ella me habló primero por Instagram y nosotros estábamos chateando hasta la mujer ucraniana tiene iniciativa eso que queda constancia sí toda la iniciativa perfecto y así bueno yo le contaba a mis compañeros de cuarto en ese entonces era Rodrigo Roja y Germán Charpentier ya perfecto Rodrigo me imagino que también igual me ayudaron un poco no lo puedo mentir ah como a como a jugártela sí como a jugármelo o con el inglés o con el que le decía ahora que le respondo como esas esas cosas sí como eso como el coqueteo virtual sí perfecto que estuvo estuvimos conversando y un día le invité bueno esto era prueba de competencia así que estábamos como medio dieta ya claro entonces le invité a comer o sea le dije que quería ir a comer ya pero no sabía dónde ya le dije que me recomendaba y me dijo como que había un McDonald's y dije no pero algo más algo diferente claro me dijo podría hacer sushi y bueno le invité a comer ah le invité a comer y antes de irme a comer ya los chiquillos Germán y Rodrigo ya y me dijeron ya tómate una cerveza al seco para que te fluya el inglés ya ya y si te caso así que ahí me tomé dos cervezas al seco dos bien dos perfecto y me fui ya y encima llegué un poco tarde porque como era en Ucrania no era difícil encontrar un taxi y un Uber claro claro perfecto ya entonces bueno llegué como cinco minutos tarde y como me sacías claro claro bueno y tú decir no es que en Chile digamos somos muy puntuales como para vivir es como un una impuntualidad cultural digamos sí perfecto y ahí fluyó la conversación o no sí sí fluyó bueno fuimos a comer sushi ya fuimos ocho piezas de sushi ya ocho piezas nada 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 bueno y ella comió dos ajá porque estaba a dieta ah claro claro dado el contexto sí bueno después hicimos un tour por la ciudad pero caminando porque es una ciudad chiquitita al vivir ya y estuvo caminando y al final yo le intenté dar un beso ya pero no me dejó ah y alguna explicación la cerveza quizás no como no sé yo creo que era como muy rápido ah o quedó con hambre quizás tal media time puede ser puede ser perfecto bueno pero la cosa es que no me dejó darle un beso ya y bueno y después seguimos seguimos saliendo pero ahí yo no intenté darle otro beso hasta después mucho tiempo ya que fue que es tanto después porque imagino que ese training camp se acabó en algún momento como fue como fue eso sí el training camp bueno eran dos semanas solamente y después de esas dos semanas nosotros íbamos a una competencia en Marruecos ya ella también no esto sí ella también fue perfecto ya el bueno nosotros eso fue un día no sé fue como en la semana uno por así decirlo ya y estuvimos como saliendo hasta la semana como toda la semana dos como día por medio aproximadamente y nosotros salimos como a una especie de fiesta un día como con los chiquillos y nosotros nos juntamos como a hacer la previa ¿cómo es una especie de fiesta? porque una fiesta o es fiesta o no no entiendo eso es que hicimos previa con fiesta ah ya o sea con todo o sea fiesta fiesta con previa sí pero fue como una muy tranquila así como nos juntamos en un bar tomamos una cerveza y nada después de ella se tomó un café así que fue muy tranquilo perfecto bueno ese día fue un día antes de su cumpleaños ya esta fiesta y bueno fuimos al carrete y todo y después nos fuimos en el auto y nos quedamos en el auto pasamos por una farmacia como nos quedamos estacionados ahí en la farmacia y ahí nos quedamos conversando y me decían ¿pero cómo veis esto? ¿lo veis real? y yo le dije no sé pero me gustaría intentarlo bien buena respuesta buena respuesta y ¿y ahí el beso? y ahí el beso bueno bien muy bien y ese beso fue nos quedamos ahí sí fue memorable perfecto perfecto y tú de ti digo o sea tú ya la conocés te enganchaste tanto para pensar esta es la mujer de mi vida bueno en ese entonces estábamos viendo cómo se iba dando al final uno viene y dice no es la mejor de mi vida si uno empieza a conocer a la gente de a poco claro por supuesto pero a nosotros como que las cosas se nos vieron una tras otra ¿ya? después ya cuando bueno ese fue el día del primer mes después nosotros nos fuimos a Marruecos ¿ya? nos fuimos a Marruecos y accidentalmente quedamos en el mismo hotel ah esas conciencias de la vida perfecto sí no pero de verdad fue una conciencia bastante grande porque en realidad es súper difícil cómo coincidir con la gente sí sí y quedamos en el mismo hotel y bueno y ahí seguimos saliendo salíamos a comer y todo bien y después fue como la despedida más difícil que fue cuando nosotros volvíamos a Chile y ella volvía a Ucrania claro empezaba a despedida en el aeropuerto y ahí no nos íbamos a ver ¿eso fue en el aeropuerto como el último beso como el beso de despedida? una cosa sí fue fue difícil fue muy muy difícil como porque ella se iba antes ajá y se iba ni siquiera se iba como desde Rabat que era como donde fue el campeonato se iba desde Casablanca que es como ir a la playa sí sí ya entonces yo la acompañé hasta Casablanca me fui con ella y nos fuimos en taxi yo no quería que se fuera sola ya como hasta Rabat o sea hasta Casablanca sí y la acompañé me fui con ella y ahí cuando ella tenía que entrar al aeropuerto yo creo que fue la despedida más difícil que hemos tenido porque yo no quería que se fuera y ella no quería irse por supuesto por supuesto y pero después pasó algo así súper lindo ¿qué pasó? yo entré yo para volver a Rabat tenía que tomar un tren ya y la estación de trenes estaba dentro del aeropuerto entonces yo tuve que entrar al aeropuerto bueno si bien no podía subir donde estaba ella ella sí podía salir claro y su vuelo se retrasó ah porque hubieron muchas proteístas no sé qué había pasado la verdad en ese tiempo y su vuelo se retrasó bueno y ella salió como de la sala de espera y bajó a la estación de trenes porque el tren salía como a las 8 de la mañana y nosotros estábamos ahí desde la C entonces bajó y de verdad fue como una sensación muy rica como ese como reencuentro de 10 minutos claro pero pensar que no la vaya a ver como 4 meses más y después volvértela a encontrar en 10 minutos es como no sé cómo describirlo de verdad es una sensación fue muy rica esa sensación qué buena y ahí mismo acordaron digamos cómo es la conversación como estamos poroleando la distancia o fueron como vamos a ver cómo avanza la cosa no nunca conversamos respecto a eso como que quedó ahí como que la relación como que había comenzado ya perfecto perfecto bueno yo después más adelante le pregunté si ellos se pedían pololé o cosas de ese estilo yo quería saber y me dijo que no que ellos como que una vez como que se empezaban como a dar un beso y algo por el estilo como que la relación como que se formaba perfecto como que era como que se calculaba por así decirlo como que no se preguntaba se da por entendido si perfecto bueno así que eso después conversamos por por video llamada como casi todos los días y simplemente se dio el interés se dio que nosotros nos gustábamos queríamos estar con el otro nos extrañábamos y se dio después yo me fui a entrenar a Ucrania dos meses bueno fue la excusa pero sí claro pero aún así eso fue el 2018 ¿verdad? yo creo que ese entrenamiento igual me sirvió respecto a los resultados posteriores porque esto fue en julio del 2018 el mundial fue en noviembre claro y claro cuando cuando se está más con el corazón llenito se rinde mejor sí yo creo que sí y como esa decisión porque tú siendo tan joven ella también sale el anillo como esa decisión y como claro ahora está tengo entendido que está contigo en Chile ¿no? sí ella se vino a Chile justo antes de que empezara la pandemia o aquí el 15 de marzo perfecto y la decisión de casarse fue un poco para allá que inevitablemente estar juntos más allá de la de la distancia sí es que como que como sentimientos como de adentro porque por ejemplo yo desde que me fui para allá la primera o sea la segunda en en julio como que yo sentía como una conexión como me sentía como lleno completo y así como dije igual me casaría ahora sí ah ya enamorado enamorado sí sí pero bueno hay que esperar para esas cosas claro sí un poco sí qué buena ahí estamos viendo fotos de tu de tu matrimonio de la ceremonia ¿te acuerdas? sí así fue bonito fue chiquitita eso sí como fue solo en Ucrania claro bueno después acá hicimos una especie como de celebración con mis amigos también claro qué bueno con mi gente cuando ya vino la vez pasada sin despedida soltero sin despedida soltero sin despedida soltero bueno eso es de haber sido sobre todo para Rodrigo Rojas también de haber estado un poco dolido porque fueron parte de la de la de la de la generación de este vínculo hermoso sí no sí de verdad bueno yo creo que se hubiera pasado bien también en el despedida soltero perfecto ¿y ella está contenta ahora en Chile? ¿cómo? ¿ella? sí yo creo que bueno a veces igual le dan los bajones de que echa de menos a su familia como su casa en general pero igual me lo dice que preferiría estar acá a ver si quedaba ya en Ucrania la sola claro sí así que más más de lo que sí que no claro aparte son dos culturas y países muy distintos así que es un cambio fuerte para quien lo haya vivido también se entiende perfectamente sí no es difícil Camilo en honor al tiempo un triunfador en el amor y en el en el deporte también te agradecemos este este programa aprendimos mucho de ti de karate de tu historia y también de tu historia un poco también más allá al deporte así que muchas gracias y bueno a seguir entrenando con paciencia ya volverán las fases en las que puede haber contacto que puede hacer una lucha tal como era antes así que muchas gracias y seguimos hablando con el ministerio del deporte y con y con toda la gente del cardia que le mandamos un gran saludo muchas gracias Rodrigo de verdad fue muy muy gratificante conversar contigo de verdad muchas gracias a todos y que estén bien cuídense no salgan de la casa de la casa con mascarilla siempre así es y esperando que volvamos a la normativa así es muchas gracias Camilo acá estuvimos con Camilo Veloso uno de nuestros seleccionados de karate que también se entusiasma con con su posible participación en Tokio 2021 y por supuesto nos entusiasma a nosotros dado que se tiene mucha fe y tiene esa fe tiene muchos argumentos así que muchas gracias Camilo y ustedes también por habernos acompañado en este nuevo Es Deporte Radio como siempre lunes a viernes a las 10 de la mañana por el Facebook y las redes sociales del Ministerio del Deporte que estén muy bien chau chau Mientras piensas ¿Qué debes decir? Mientras piensas ¿Qué debes decir? No quiero quedarme No quiero quedarme de la mañana no quiero quedarme